Hola, mi nombre es Sergio Andricain, soy un escritor de libros para niños y jóvenes cubanoamericano y estaré en breve participando en Filbo 2024. Estaré en unas dos mesas, una dedicada a la literatura juvenil y otra en que hablaré sobre la Fundación Cuatro Gatos que promueve la literatura que se publica para niños y jóvenes en mi idioma español. También me referiré a los títulos más recientes míos, piso flanco, quiere dormir.